Diles que ya vuelvo mamá, que salí a la calle a rapear Dicen que nos quieren matar, no me paro de preocupar Un día de la vida de Inmascaras, acompayamos Si tienes camarino, róyalo, róyalo Si tienes camarino, prénde, préndelo Si tienes camarino, pues pásamelo Alguien dámelo, alguien dámelo Me dijo más caras, te amo ¿Por qué no te quedas en Mex hasta el verano? ¿Por qué no te quedas en Mex hasta el verano? Solo crees en una selva, hoy en México La mejor hierba en todo el planético La fuma si te pone high, un toque de la boca Marino, prénde, préndelo Si tienes camarino, pues pásamelo Alguien dámelo, alguien dámelo Me encuentro en el club con mi hierba en la mano Enmascarado, mujeres a cada lado Pues eso es cuando la vi, me dio los ojos y mirada Como vámonos de aquí y te lo mamo ¿Por qué? ¿Qué tal? Esa mi latina, Princess Leia Me dijo, me das un hijo, mi superestrella Cállate pendejita y dame un besito Quiero que pruebas algo que está bien exótico y rico Tamarindo, kush, wow, wow, wow El más rico, kush, wow, wow, wow Pues si lo encuentres, no lo sueltes Ni por todos los billetes Tamarindo, kush, baby, nunca mueres Te pago Si tienes tamarindo, royal, royal, kush Si tienes tamarindo, prénde, préndelo Kush, kush, si tienes tamarindo, pues pásamelo Kush, kush, alguien dámelo Kush, alguien dámelo Kush, kush, solo crece en una selva aquí en México La mejor hierba en todo, en planético No fumas y te pone high Un toque de la boca y te haces bail, firi, bail, bail Kush, 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 kush Si tienes tamarindo, prénde, préndelo Kush, kush, si tienes tamarindo, pues pásamelo Kush, kush, alguien dámelo Kush, alguien dámelo Kush, 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 kush Se pasan de verga Estos pinches marihuanos Se fuman todo Rabia Dicen que nos quieren matar Yo me paro de preocupar Hoy le vamos a enseñar Me voy de la casa Colen, polen Equipiada con marihuana Que en mi bolsa Colen, polen Camisetas dobladas Mi mamá me llevo mis alas Y me arranco Para las dudas Y desnudar las palas Polen, polen Es el sonido de mi cuerno Polen, polen Eso es el cielo Vía el invierno Esto es pa' mi país Y pa' los niños del país Esto lo canto Pa' maestras y maestros Suéltame, suéltame Puerco, revoluciones Culero Madre zapatista Mi padre pistolero San...